Bienvenido a Sobredosis de Internet, un canal donde envuelve los videos más virales de internet de los últimos días. ¡Comencemos! En este video veremos a un artista de realidad virtual, llamada Aimi Sekeguchi, que la verdad que hace un arte que es impresionante, y la verdad me quedo sin palabras porque no sé cómo es que puede hacer esto. Esta hormiga intentó morder a un humano, pero salió mal. Estas son las luces del norte, las reconoces por algo en específico. ¿Reconocés la canción que está haciendo este barco? Si es así, déjanos tu respuesta en los comentarios. Espero que te haya gustado el video, si fue así no olvides de dejar un like, comentar y suscribirte para ver más de este contenido. Recuerda que podés seguirnos en TikTok donde nos hicimos dos videos al día de este mismo estilo, pero más cortos. Esto fue Sobredosis de Internet y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!